Soy Eddie Warman, le decía y estamos ahora sí con el doctor Carlos Alberto Vidal Ruiz, la displasia, la displasia de cadera que se puede considerar como un crecimiento de una célula o un tejido o un órgano, esa es la displasia, pero en el caso de la cadera, pues normalmente se presentaba al nacer o durante el desarrollo infantil de niños o de bebés y niños. Hola Eddie, ¿cómo estás? Muy buenas noches, gracias por la invitación y un gran saludo a toda tu audiencia. Gracias. Bueno, mira, la displasia de cadera es una alteración congénita o que se presenta al nacimiento, como tú bien lo decías, que comprende anormalidades de muy diverso tipo, que pueden ir desde una simple inestabilidad de la cápsula articular de la cadera hasta una salida total de la cabeza del fémur desde su acetábulo, que en esta ocasión es un acetábulo anatómicamente anormal. Como también lo decías, es una de las principales enfermedades que se presentan al nacer, con una prevalencia bastante alta. Aquí en México tenemos una proporción más o menos de 6 a 8 pacientes por cada mil recién nacidos vivos, lo que lo hace una enfermedad muy muy frecuente en nuestro medio. ¿Puede haberse ocasionado por bajo nivel de líquido amniótico en el bebé? Sí, hay varias causas que están relacionadas a la presencia de una displasia de cadera. Entre ellas, el oligodramnios, que es la baja cantidad en el líquido amniótico durante el embarazo. Pero también está relacionado el sexo femenino, una alta cantidad de hormonas maternas que pasan a nivel de sangre y llegan al producto. Eso también está relacionado. Que sea el primer embarazo o embarazos de primigestas. Esto es por un compromiso mecánico. El útero, al no poderse distender ampliamente, provoca un pequeño espacio en el producto y esto puede llegar a ocasionar la luxación de la cadera. ¿Cómo está la cadera del bebé o las pompis del bebé dentro del vientre de la madre para que en su desarrollo se vaya oprimiendo o vaya causando esta displasia? En la mayoría de las ocasiones, cuando se presenta displasia de cadera, el bebé viene de pompas, le decimos presentación pélvica. Esto está altamente relacionado con la displasia. Sin embargo, no todos los pacientes que vienen en esta presentación van a desarrollar displasia de cadera, ni todos los pacientes que vienen en una posición normal van a estar ausentes de ella. ¿Y cómo lo identificas? Al nacimiento se identifica con una adecuada exploración clínica por parte del pediatra al momento del nacimiento. Y en caso de que quede duda, se debe de enviar al paciente con un especialista, que en este caso es el ortopedista pediatra. Y en ese caso, ¿qué procede a hacer cuando el bebé ya trae una displasia? Ok. Lo primero es determinar el grado de afección que tiene la cadera. Como te comentaba, hay distintos grados que pueden ir desde la simple inestabilidad de la cápsula hasta un desplazamiento completo de la cadera. Los principales tratamientos que tenemos para los pequeñitos, sobre todo los recién nacidos, es el utilizar un arnés que se conoce como arnés de pavlic. Es un arnés formado por cintas y velcros que nos van a permitir darle una flexión y separación a las piernitas para que la cadera pueda entrar en su lugar y se mantenga congruente. ¿Y ya en etapa adolescente o adulto? Realmente en una etapa adolescente es un tratamiento mucho más complicado. La mayoría de las ocasiones son tratamientos quirúrgicos en los cuales se intenta reestablecer o darle una nueva dirección al acetábulo, que es digamos el techo que cubre la cabeza del fémur. En un adulto, el tratamiento quirúrgico consiste en un reemplazo articular, colocar una prótesis a nivel de la cadera. Soy Edi Guarman y Platío con el doctor Carlos Vidal, ortopedista del Centro Médico ABC. ¿Cuándo ves a una niña caminar en forma totalmente como si perdiera el equilibrio, levanta más una pierna? ¿Esa es la displasia? Bueno, hay muchas alteraciones a nivel de la cadera que nos pudieran provocar una alteración anormal y no necesariamente conllevan una displasia. Pero en los pacientes que tienen displasia efectivamente vemos una alteración en la marcha. Es una marcha que conocemos como marcha en Trendelenburg. Está ocasionada tanto por el problema a nivel de la cadera, en sí por la incongruencia de la cabeza del fémur y el acetábulo, así como una debilidad muscular, específicamente por un músculo que se conoce como glúteo medio. Es una pierna más corta también, ¿no? ¿En la dislocación? Cuando está completamente fuera de su lugar, en apariencia vemos una pierna más corta. Déjame ir a Noticias e Informe Vial y volvemos. Yo soy Eddie Warman, 88.9 Noticias, información que sirve en este martes, Martes de Humano y sus pasiones. 59-220-889 si usted quiere consultar al doctor Vidal que está con nosotros. Y todavía Melín Castro, decoradora, arquitecta, diseñadora, está aún en cabina. ¡Gracias! ¡Gracias!